El gobernador Félix Pazzi reveló que existe escasez de medicamentos y oxígeno. Denuncia que existe monopolio en las distribuidoras. Hay escasez porque teníamos ya el gobierno con un decreto a partir de los solicitudes de los jueces departamentales empezado a liberar. Y esta semana teníamos la esperanza de que podía llegar porque, ¿no? Aparte de que teníamos monopolio solamente de provisión de algunas empresas, ¿no? Y necesitábamos que otras empresas más podrían importarlas. Pero este bloqueo ya tenemos un problema, ¿no? No, en serio. Y eso es la situación.